Nada. No hay nada. No existe jurisprudencia que dé la razón a un recluta contra el Ministerio de la Guerra. Y no se puede plantear una demanda por vez primera. No sería posible. Don Ramón, yo haré lo que usted me pida, pero me parece una pérdida de dinero y de tiempo. Imposible enfrentarse a la maquinaria del Estado. Pues si usted está tan seguro, ya no hay nada más que hablar. Buscaremos por otro camino. Yo creo que lo suyo sería olvidarse de la posibilidad de no presentarse y pensar cuál sería su próximo destino. Me explico. Buscar un sitio para él en la península. Lejos de la pesadilla que viven las tropas en el Rif. Una recomendación. Eso es. Que a un general le haga su ordenanza o algo similar. Quizá con su experiencia en la empresa de cafeteras le den un puesto en intendencia. Ya sabe, en los almacenes no hay disparos. Eso no va a resultar tan fácil. ¿Conoce usted a algún general? No. No, la verdad es que no. Pero quizás algún vecino en el barrio tenga alguno en la paréntela. Disculpe mi atrevimiento, don Ramón, pero... No tendría que ser Antoñito que moviera todos estos contactos. Felipe, mi hijo ha resultado ser un hombre que se ahoga en un vaso de agua. Se encierra en sí mismo y se lame las heridas sin luchar. Su esposa y yo siempre tenemos que estar sacándole las castañas del fuego. Y él lo paga con desplantes. Ahora está enfadado conmigo. ¿Con usted? Pocos hijos pueden presumir de tener un padre que se preocupe tanto por ellos. Pese a todo, no es capaz de aceptar que yo haga mi vida. Ha sabido que mantengo una relación con Carmen. ¿Carmen la criada? Vaya, no sabía nada. Enhorabuena. Gracias, Felipe. Felipe, eso es lo que esperaba que hiciera mi hijo, que me diera su más sincera enhorabuena como usted. A pesar de que ya no esperaba que la vida me diera una nueva oportunidad, me debo reconocerle que esa mujer se está convirtiendo en el pilar de mi vida. Y que comienza a verla como una promesa de felicidad para mi futuro. ¿Quién lo iba a decir? Le voy a confesar algo. Le envidio. No me veo capaz de... de encontrar a alguien que pueda sustituir a Celia. Yo no voy a olvidar nunca a Trini, Felipe, no es eso. Trini está y estará siempre en lo más profundo de mi ser. Pero creo que puedo volver a amar de nuevo. ¿Cómo lo podrá usted? Cuando el amor le llegue como una ola que lo hará hasta todo. Ojalá. Ojalá. No sabe cuánto celebro que... que volvamos a ser amigos. Charlar con usted no necesitaba. Y yo, Felipe. Y yo. No sabe cuánto, pero no es así. No. 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 Gracias por ver el video.